El director del Hospital General Córdoba, Patricio Centella de Santiago, precisó que dentro de los proyectos para este año está la remodelación del nosocomio para mayor comodidad de los usuarios. Esto al recordar que en el 2015 se logró la remodelación de tres cuartos de distinción, sin embargo aún hace falta más trabajo para mejorar aún más la atención a los pacientes y sus familias. De igual forma poner en marcha el área de pediatría y neonatos, cuya obra ya fue concluida y solo falta equipamiento para ponerla a funcionar al 100%. Centella de Santiago explicó que el área más importante para remodelar es la de pediatría, cuya demanda es una de las mayores por parte de la población que se atiende en este hospital. Con imágenes de Andrés Ramírez desde la Zona Centro, más noticias, Roberto Telles. Andrés Ramírez desde la Zona Centro